En el vídeo de hoy, analizaremos, por qué un juego que salió hace 17 años, GTA San Andreas, aún sigue vivo en pleno 2022, pónganse cómodos y agarren su botana, que el vídeo está por comenzar. GTA San Andreas, el juego que marcó la infancia de la mayoría de nosotros, que cuando nos mandaban por las tortillas, y nos quedábamos jugando al GTA en la maquinita, sacando los trucos y cruzando las fronteras, fue lanzado el 26 de octubre de 2004, teniendo al día de hoy 17 años, y que solo faltan 13 días para su cumpleaños número 18, aún nos sigue sorprendiendo, por la cantidad enorme de personas, que sigue viendo y creando contenido acerca de dicho juego, acompáñame a ver, por qué GTA San Andreas sigue vivo a día de hoy. La historia de GTA, es ambientado en 1992, San Andreas nos cuenta la historia de Carl Johnson, a quien todos conocemos como CJ, decide volver a Los Santos tras 5 años, de haberse establecido en Liberty City, la trama que nos ofrece, se basa en un mundo abierto lleno de muchas posibilidades, entre ellas la principal es, la rivalidad entre las pandillas, porque muy bien sabemos, que a lo largo del modo historia, tenemos que enfrentarnos con la variedad de bandas, que hay en todo GTA San Andreas, esto, y toda la variedad de misiones que tenemos en el juego, nos hace engancharnos en el modo historia, lo cual yo pienso, que es la principal razón de que aún siga vivo en pleno 2022, ustedes dejen su opinión en los comentarios. Los creadores de contenido, más bien, los loquenderos, le han dado vida durante años al GTA San Andreas, y lo seguirán haciendo durante muchos más años, ya que empezando por buscar un simple tutorial de cómo instalar un vehículo, o cómo meterle mods, habrán muchos vídeos de loquenderos explicando cómo hacerlo, de cuando los veíamos con canales muy pequeños, y hoy en día ya son unas grandes leyendas del GTA, haciendo vídeos de creepypastas, parodias, curiosidades, easter eggs, y todo tipo de vídeos que fueran de nuestro agrado, hay que reconocer que detrás de un vídeo, hay un trabajo muy elaborado, y gracias a la comunidad de GTA, es que a día de hoy, el juego sigue teniendo mucho de que hablar. Los mods, están presentes a lo largo de su lanzamiento, y siendo una de las cosas principales, GTA San Andreas, ha recibido una cantidad enorme de modificaciones, y podremos encontrar vídeos por todos lados de dicho juego, pero con alguna que otra modificación, por ejemplo, cambiar los autos y agregar nuevos, o de una marca de nuestro gusto, meter nuevas armas, cambiar las texturas del mapa, o solo no saber qué hacer, e ir a buscar algún mod divertido, y pasar un buen rato, y para los amantes de los gráficos, no podría faltar en su GTA, el DirectX 2.0, y más gráficos que superan por mucho, a la versión definitiva, o la triología de GTA. Los bugs del GTA San Andreas, de una u otra manera, le han dado vida al juego, ya que la comunidad aquí toma un papel muy importante, porque tú como jugador, puede que en alguna circunstancia, hayas presenciado alguna anomalía dentro del juego, ya sea que tu CJ se haya bugueado, o en peores situaciones. No hace falta decir más al respecto, y mejor no hablamos de la versión definitiva, solo cabe decir, que si quieren que no les pase esto, hagan una copia de seguridad de su GTA, antes de instalar cualquier mod, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo juas juas. Los memes, han estado muy presentes alrededor de todo el juego, la cantidad innumerable que hay por todo internet, le han dado vida, y sin duda alguna tenía que mencionarlos en este video, vamos a ver algunos momazos bien perrones. Jugador del GTA SA, parece que este mod está bien chulo, lo voy a descargar, después de 7 horas de descargar el mod pendejo, y no te abre el GTA SA. Yo. ¿Se encuentra Rodrigo? ¿Cuál Rodrigo? Cuando sepas nadar te digo. Los aviones fueron inventados en 1906. Personas en 1905. Oye ese jotudo, esa wea no era pizza. Me lleva a la verga copié el acceso directo del GTA San Andreas. Pero bueno. Entonces, podemos decir que GTA San Andreas, seguirá vivo durante muchos más años, gracias a la comunidad que tiene, el loquendo, y por todo ya lo antes mencionado, aunque es un juego de ya hace 17 años que salió, nos sigue sorprendiendo por la variedad de contenido que podemos hacer dentro de él, y por las horas y horas de diversión que nos dio a la mayoría de nosotros en nuestra infancia, es un juego que no debemos de dejar morir, pero a mi opinión, aún tiene mucho que ofrecernos, ustedes dejen sus conclusiones en los comentarios, les estaré leyendo, comparte si el video fue de tu agrado, deja tu like y suscríbete, nos vemos en el siguiente.